Bueno, lo creas o no, obtener una calificación de 0% en Rotten Tomatoes puede ser todo un logro. Claro, la reseña de una película es subjetiva, por eso muchas veces los críticos difieren. Pero de vez en cuando, hay una película que hace que todos los críticos coincidan en que no vale la pena verla. Veamos algunas con una calificación de 0%. Jaws the Revenge Incluso si no viste la cuarta película de Tiburón, seguro escuchaste la famosa cita de Michael Caine sobre su participación en ella. Según The Telegraph, admitió, "...nunca la vi, según los informes. Ehh, fue terrible. Pero sí vi la casa que me construyó, y es fantástica." Tiburón, La Venganza de 1987 acabó completamente con la franquicia por su incompetencia. Desarrollada en menos de un año, la película fue totalmente apresurada y descuidada. El director Joseph Sargent contó en la revista Starlog en ese entonces, "... ésta probablemente sea la gestación más rápida de cualquier proyecto, creo, en la historia del cine." La falta de experiencia cinematográfica, junto con una premisa absurda, arruina toda la experiencia, y todos los críticos estuvieron de acuerdo. Gotty Cuando se lanzó en los cines este año, esta película biográfica de John Gotty, protagonizada por John Travolta, fue considerada la peor película de mafia de todos los tiempos. Es difícil calcular si eso es exactamente cierto, pero la verdad es que Gotty es muy aburrida. Está mal editada y es difícil de seguir. La película es como una larga colección de escenas insulsas, unidas en algo que a veces parece una película. Ni siquiera se entiende cómo consiguieron una estrella de cine para el papel principal. Intentando justificar su calificación de 0%, los productores afirmaron que no es una película para críticos, sino algo que el público en general disfrutaría. Mmm, no. No creo así. Dark Crimes Jim Carrey se hizo conocido en los 80 y 90 por sus interpretaciones cómicas, pero luego sorprendió con sus actuaciones en películas más serias como El Lunático y Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Ahora, teniendo también talento dramático, es una pena que Dark Crimes del 2018 haya fracasado así. Es acerca de un detective que descubre similitudes entre un asesinato y la trama de una novela reciente, Dark Crimes. Sí, Dark Crimes tiene un concepto muy interesante, el cual no se supo aprovechar. Es incómoda y poco atractiva. Obtuvo su calificación de 0% no por apatía o suavidad, sino porque activamente rechaza a la audiencia, llevándonos cada vez más al fondo de un barril de violencia una escena a la vez. ¡Look who's talking now! Acabando la trilogía de Mira Quien Habla, Mira Quien Habla ahora del 93 toma el concepto de las dos primeras películas de los bebés que ahora ya hablan, y lo amplía presentando perros . El problema es la ejecución, con un concepto aparentemente familiar que se vuelve pervertido, ya que usan un lenguaje muy fuerte, insinuaciones adultas y humor adulto en general. Siendo una secuela, Mira Quien Habla ahora es un ejemplo del rendimiento decreciente de una idea. La inesperada franquicia ya le dio al público una idea con Mira Quien Habla también, haciendo que la tercera entrega sea aún más desconcertante. The Ridiculous 6 Los primeros éxitos de Adam Sandler ayudaron a mantener su decreciente carrera, pero The Ridiculous 6 del 2015 colmó el vaso, siendo considerada una de las peores películas jamás hechas. Ya desde hace un tiempo, su sentido del humor en general seguía siendo un poco ridículo, pero por lo menos se sentía como una broma. Con Los Ridiculous 6, parece que tú eres la broma. Es como si se hubiesen propuesto hacer la película más ofensiva y con menos probabilidades de que alguien la quiera ver. Mostrándose tan bien agria, esta película tiene demasiados estereotipos de nativos americanos, y según informes, varios actores hasta abandonaron el set en señal de protesta. Max Steel Desde hace años, las películas de superhéroes arrasan en la taquilla, pero eso no significa que este género sea una apuesta segura. Basada en una línea de juguetes de Mattel, Max Steel del 2016 es un comienzo fallido de una nueva franquicia. Se centra en un joven llamado Max y una forma de vida robótica capaz de envolverse alrededor de Max como una armadura llamada Steel. Es una película que trata de combinar los mejores elementos de Iron Man y Transformers, pero que fracasa por ser demasiado simple. No presenta nada nuevo, y lo único que hace es recordarte lo genial que son las otras películas de superhéroes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!